¿Qué es Madrid Viviendas Sostenibles? Madrid Viviendas Sostenibles es un producto que venimos desarrollando en Madrid Ingenieros desde el 2014. Consiste en implementar en todos nuestros proyectos tecnología eficiente que nos permite obtener ahorros importantes en los consumos de energía eléctrica, agua y emisiones de CO2 durante la vida útil de las viviendas. Estas viviendas son certificadas por organismos internacionales que comprueban dichos ahorros. Al 2021 hemos logrado ahorrar 117.000 metros cúbicos de agua, 2.500 MWh y 870 toneladas de CO2.